en Colombia que ha generado toda serie de polémicas y de discusiones, marchas que han sido convocadas para todo el país a las tres de la tarde se ha citado en Bucaramanga y pues lo que ellos han dicho es que se está debatiendo frente a los planes de convivencia que ha hecho el Ministerio de Educación. Porque él no entiende muchas situaciones, no comprende, no ve la necesidad, no está en esa etapa de explorar. Lo que la ministra quiere implantar en los colegios no está dentro de nuestra constitución, no está dentro de nuestros valores, por lo tanto no puede ser aplicado. Se atenta contra la dignidad de los derechos del niño, de los derechos de la familia, de los derechos de la educación. La iglesia católica respeta a la persona, respeta su su identidad de género. Con camiseta blanca más de 50 municipios en todo el país marcharán hoy sobre las tres de la tarde con el propósito de evitar que esas planillas se ejecuten en los colegios. Bueno, los preparativos están todo listo, ya estamos esperando que sean las tres de la tarde para iniciar, todo está preparado, queremos hacer esta marcha masiva, sé que toda Colombia a nivel nacional, todos los colombianos vamos a estar marchando en pro de nuestros hijos. Se espera que más de 20 ciudades en todo el país participen pacíficamente de la gran marcha. Una de la tarde, nueve minutos, Ocaña y Pamplona también se suman a estas marchas en rechazo a la circulación de supuestas cartillas de ideología de género. Bueno, nosotros marchamos porque nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos, porque nosotros como padres de familia somos la voz de ellos, entonces por eso les hacemos esta invitación, que nos acompañe, que rescatemos principios, valores de la familia por la cual vamos a marchar hoy, 10 de agosto a las 4 de la tarde, y la invitación es la plazoleta de San Francisco. La marcha que será a las 3 de la tarde, donde estaremos haciendo una ruta pequeña, pero por las principales calles de nuestra ciudad. El objetivo, abanderar la familia, el objetivo, pelear y luchar por los valores de nuestros pequeños, de nuestras niñas, y bueno, exigir que que la educación, tanto sexual y de identidad, sea como dicen las cartas constitucionales, los derechos internacionales, es de los padres y son derechos, y son los principios naturales de ellos e innegociables. Y el viceministro de educación asegura que existe desinformación sobre el manual de convivencia de la inclusión de derechos de la comunidad LGTBI. Aún así, el acto funcionario asegura que se invirtieron 900 millones de pesos para un material elaborado con Naciones Unidas para promover la equidad de género. Joana Niño con los detalles. Joana, muy buenas tardes y adelante. Karen, buenas tardes. Pues mire, con la vocería del viceministro de educación, Víctor Saavedra, resalta que la publicación de este documento no corresponde ni a cartillas ni a manuales de convivencia, y que este es un documento en construcción. La revisión de los manuales de convivencia se hace con la participación de las comunidades educativas, que son comité de convivencia escolar, representación de los estudiantes, padre de familia y docentes que deben verificar si el colegio está cumpliendo con las directrices de la Corte Constitucional. Esa reflexión se está haciendo con base en un documento elaborado por el Ministerio de Educación y los aliados en un convenio entre los cuales está la UNICEF, el PNUD, UNFPA, CISP, que es una agencia de cooperación italiana, y Colombia Diversa, que elaboramos esas preguntas y que sirven como guía para que los colegios reflexionen si están cumpliendo o no con las directrices de la Corte Constitucional y una política de no discriminación. Según el viceministro, hay una campaña de desinformación a nivel nacional sobre las cartillas con contenido sexual, cuando en realidad es un documento técnico que se le suministrará a los rectores y docente para la educación sexual. Esto fue un documento que se está elaborando y está en revisión, es una propuesta de orientaciones que tiene protección de autor, distintas entidades publican documentos borradores, como el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, el Departamento Nacional de Planeación, publican documentos que tienen que tener una protección de derechos de autor, en esa medida pues es un documento que está, es una propuesta de orientaciones, por eso tiene protección de autor, pero no es un documento publicado por el Ministerio de Educación, en la medida en que no se ha tomado la decisión de si aceptarlo o no. Por su parte, la Secretaría de Salud en el Comité Departamental señala que en el manual de convivencia de las instituciones académicas no pueden quedar estipuladas temas que estén fuera de la ley. Si el marco normativo dice no discriminación, no discriminación de raza, no discriminación por religión, no discriminación por credo o por alguna ideología desde el punto de vista sexual, pues ningún manual puede tener esa restricción. La Escuela de Padres está determinada por la ley que busca que los padres y la familia ocupen un rol importante en el acompañamiento con sus hijos en la formación académica. En un foro por la convivencia escolar que se realizó en horas de la mañana, la Secretaría de Educación Departamental señaló que generará alineamientos políticos en donde el departamento cumpla lo que la ley solicita frente a los conflictos académicos, la educación sexual y la cátedra de la paz que reciben los estudiantes en los colegios. Esta es toda la información, Joana Niño, Oriente Noticias.